Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, ese a mí no se escucha, todo de nuevo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día. Hola, con el Padre Marcos Galvi, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y en este Evangelio lo estamos compartiendo aquí en San Pedro de la Huerta, esto es Guatemala. Los hermanos de las redes sociales, quienes nos siguen, estamos compartiendo en Guatemala. A ver, los que trajeron la Biblia, levántenla y los que no agachen la cabeza, ustedes, no, sin mover el tripié, sin moverlo. Solamente, un momentico, tenganla arriba, tenganla arriba que aquí el camarógrafo le va a dar una vuelta. A ver, los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia. Vamos a compartir la Palabra de Dios en este día. Tenganla arriba, aquí está el camarógrafo. Esto es San Pedro de las Huertas, Guatemala. Ahora sí, abran la Biblia. Vamos a meditar San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice la Palabra de Dios que un joven se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Miren la pregunta del joven. Quiero tener vida eterna. Dígame, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, cumplan los mandamientos. Ya lo cumplí. No matar, no robar, no decir mentiras. Ya lo cumplí. Le dijo Jesús, le falta algo. Vende todo lo que tiene. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y que hizo el joven. Dijo, que yo vaya a vender mi vaca, mi chiva, mi camello. Que vaya a regalar mi riqueza. No, Señor, usted está bien equivocado. Se fue, no siguió a Jesús. Miren, las cosas materiales nos amarran. Las cosas materiales nos atan. Las cosas materiales nos hacen más humanos y no nos dejan seguir a Dios. Por cuidar las cosas, dejamos de ir a misa. Por ir al trabajo, dejamos de ir a la iglesia. Y por estar en cosas materiales, nos perdemos las gracias de Dios. De eso conversaremos en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya saben los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, Él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo le falta una cosa. Ve y vende lo que tienes. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, ¿Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil le es a un camillo pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, Mas para Dios, Mas no para Dios, Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, Ven Espíritu Santo, Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse, por favor Buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios Vamos a compartir San Marcos 10, 17 al 27 Jesús tiene un joven, Tiene un hombre ante su presencia Y el hombre está interesado en conquistar, en conseguir el cielo A ver, volteen la cámara para allá para ver, por favor Levanten la mano Volteen la cámara para que vean Levanten la mano los que quieren ir para el cielo Dejen la mano arriba los que quieren morir Los viejitos, algunos Bajen la mano Queremos ir al cielo, ¿sí o no? Pero ese paso de ir al cielo no lo queremos cumplir Pero ese paso de ir hasta allá no lo queremos cumplir A mí me cuestiona mucho cuando paso por Estados Unidos La gente dice, ay padre Padre, a mí me gustaría ir a mi país Allá a Guatemala Allá a México ¿Y por qué no va? Porque es que si voy no regreso Me tengo que quedar ¿Cómo así? Mire padre No le diga a nadie Yo me metí para acá Indocumentado, ilegal Y llegué, vine para acá Pero Ya no puedo salir porque no tengo papeles Tengo a mi mamá enferma Y está a punto de morir Quisiera ir, pero no puedo ¿Por qué no va? Porque si voy a visitarla Ya no puedo volver Y aquí tengo mi familia, tengo todo ¿Qué voy a hacer? Y así estamos nosotros ¿Quieren ir para el cielo? Sí ¿Se quiere morir? No Así estamos Las cosas de Dios Queremos vivirla A nuestra manera Pero algo si tenemos seguro Nosotros es La muerte El joven se acercó a Jesús De la misma manera Maestro Dígame ¿Qué tengo que hacer yo Para conseguir la vida eterna Tener el cielo? Jesús le dijo Cumple los mandamientos ¿Cuál es? No matar No robar No cometimos Ya lo cumplí Ya Jesús le dijo ¿Está bien? Le falta algo Sencillito Dígame Jesús Dígame ¿Qué me falta? Para entrar A la vida eterna Le falta solamente Vende lo que tiene Regálale el dinero A los pobres Tendrás un tesoro En el cielo Ven y me sigue Vámonos pues Hágale Dijo el hombre No ¿Quién quiere ir Para el cielo? Todos Pero ¿Quién quiere cumplir Lo que Dios manda? Pocos Y vamos a meditar Este evangelio Para que ustedes Y yo observen Miren Jesucristo dijo En el evangelio De San Juan Capítulo 6 Versículo 54 El que come El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Por allá en el evangelio De San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Dice El que cree Y se bautice Se salvará Y por allá En el evangelio De San Mateo Capítulo 19 Versículo 5 Dijo Lo que Dios unió No lo separe el hombre Dio el matrimonio Y nadie se quiere Cazar Y nadie quiere Bendecir su casa O muy poco Lo quieren hacer Y nadie quiere Ni siquiera Recibir la sagrada Comunión Y nadie quiere Bautizar a sus hijos ¿Cómo la ve? Evangelio de San Juan Juan 6.54 Evangelio de San Marcos 16.15 Y Evangelio De San Mateo 19.5 Pongan en trucha Porque les voy diciendo La cita Y ustedes la van buscando Vamos con el primero San Juan 6.54 Para tener vida eterna Dijo Jesús Lo siguiente Escuche Quien come mi carne Quien come mi carne Despacio no me empuje Quien come mi carne Y bebe mi sangre Y bebe mi sangre ¿Cómo se llama El sacramento Donde usted come El cuerpo Y la sangre De Cristo ¿Cómo se llama? La Eucaristía La Santa Misa Pero usted no puede Ir a la misa Y no comer el cuerpo Y no puede ir a la misa Y no beber la sangre Y usted Aquí no Pero en Venezuela pasa La gente va a la misa Y no comulga ¿Cómo la ve usted Que tiene gente? La gente va a la iglesia Va a la misa Y se sienta Y mira que los otros Comulgan Y ellos no ¿Por qué será? ¿Por qué la gente No está comulgando? El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Dice Jesús ¿Qué pasa? Tiene vida eterna ¿Qué pasa con el que come El cuerpo y la sangre De Cristo? Tiene Vida eterna ¿Ustedes quieren Tener vida eterna? Sí ¿Quieren ir para el cielo? Sí Porque no comulga Es lo mismo del rico Yo quiero ir para el cielo Dígame ¿Qué tengo que hacer? Cumple el mandamiento Ya lo cumplí Ya voy a misa ¿Qué tengo que hacer? Haga esto Haga aquello Ya lo estoy haciendo Me porto bien No hay mejor persona que yo Entonces Jesús dice Le falta algo Dígame Jesús El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive de vida eterna Ay no Jesús Yo así no Así no Porque yo vivo En amance Estoy amancebado Estoy en concubinato Y yo no me he casado Y a mí me han enseñado Que para comulgar Hay que casarse ¿Sí o no? Y los que viven Amancebado No comulgan ¿Por qué? Ay no padre Porque es que usted sabe Que mi marido No se quiere casar ¿Y qué hago yo? Yo le he dicho Que case conmigo Pero mi marido es rebelde Es grosero Es altanero ¿Qué hago padre? ¿Qué hago? ¿Pero usted quiere recibir a Jesús? Claro padre Me llamó una señora Llorando Afligida Angustiada Desesperada Padre ¿Qué hago padre? ¿Qué pasó? Padre Mi marido no quiere casar Padre Yo quiero recibir a Jesús Sacramentado Dígame ¿Qué hago padre? Pues déjelo ¿No? Ay no padre Ese es el papá De mis hijos Bueno pues usted quédese con él Y nos reciba a Cristo ¿Qué va a hacer? O esbrío o caliente ¿Usted quiere recibir a Cristo? Sí ¿Por qué nos ha casado por la iglesia? Dice el otro El que vive en adulterio Ustedes no Eso es la gente allá de Venezuela Aquí no Yo quiero recibir a Cristo Sí Yo lo quiero recibir Y yo quiero tener salvación Sí Pero padre Es que vivo con una Mire es que yo me encontré En la calle Un hombre que no era mi marido Era marido de otro Y me lo robé padre Y entonces me puse a vivir En concubir En ¿Cómo se llama? En adulterio Para comulgar No hay que estar en adulterio Y entonces ¿Qué hago yo? Si yo vivo en adulterio No, no puedo Es como el que le gusta ir Donde los brujos El que le gusta ir A la brujería A la hechicería Y a la magia Y anda cruzado ¿Cómo se va a parar a comulgar Si es su pecado mortal? Pero hay gente Que quiere comulgar Pero no quiere dejar la brujería Es como el que vive en odio Pecado mortal Y no habla al amigo Al hermano A la familia Y se va a parar a comulgar No puede comulgar ¿Qué tiene que dejar? El odio Solo le falta algo Vende lo que tiene Dijo el rico No señor Yo no me caso Ni hoy, mañana Porque yo Si yo me caso Me empavo El que se casa Se empava Yo no me caso Y yo no dejo De vivir en adulterio Y yo no dejo la brujería Y no dejo los odios Y yo vivo así Así nací Así me crié Así me muero Es donde dice el rico No lo voy a dejar por usted No me importa Diga lo que quiera Jesús Yo no voy a recibir la comunión Y somos simplemente espectadores Y en la misa vamos Es como el que no le gusta confesarse ¿Cómo va a comulgar si no se confía? ¿Conocen alguno? Que no le gusta confesarse En Venezuela Aquí no No le gusta Y le dice la mujer Mire viejo Confiesa Si los pecados Yo cura Te cura pecador que yo Pero confiesa No, no Yo no me voy a confesar Epa vieja Va y se confiesa No, a mí me apena El padre me conoce A mí me apena Que va a confesar Prefiero no comulgar Es lo mismo del joven rico El joven rico No fue capaz de dejar el dinero Dejar las cosas A los apegos Por servir al Señor El joven rico Le dijo a Jesús No Y Jesús dice ¿Quieren tener vida eterna? Sí ¿Quieren ir al cielo? Sí El que come mi cuerpo Bebe mi sangre Vive de vida eterna Y luego Y yo lo resucitaré El último día Y yo ¿Qué? Lo resucitaré Lo resucitaré El último día En el último día O sea que la comunión Que usted recibe Hoy día Le va a servir Para el último día Cuando ya muera Y vaya a la presencia De Dios Ya en el último día Va a saber usted Para que eran las comuniones Va a saber Para que era la eucaristía Va a saber Para que usted hizo Su primera comunión Va a saber Para que fue la misa Y se va a lamentar Por haber ido a la misa Y no comulgar Y se va a lamentar Por no haberse querido casar Y se va a lamentar Por vivir en adulterio Y se va a lamentar Por no haberse confesado ¿Cómo la ve usted Que tiene lentes? Es naguara Así estamos ¿Quieren tener vida eterna? Sí ¿Qué espera para comulgar? ¿Por qué no está recibiendo El cuerpo y la sangre de Cristo? En estos días Iba Iba Con una señora Y se sentó Me llevaba en el carro La señora Y me decía Padre Hice lo que usted me dijo ¿Qué? Estoy recibiendo a Jesucristo ¡Hala! Felicito Dijo No padre Me ha tocado duro Vivía Con una pareja Desde hace mucho tiempo Tenía a mi esposo Y le dije Mire Yo quiero recibir a Jesucristo Y para yo recibir a Jesucristo Me tengo que casar Y el hombre le dijo Yo no me voy a casar Nunca Mire viejo Tenemos que casarnos No Le dijo a la mujer Pues mire Yo si quiero recibir a Jesucristo Y sabe que ha hecho esta mujer Dejó al marido Y le dijo Hasta hoy Vivimos juntos Porque si usted me ama Y usted me quiere Tiene que respetarme Y usted se casa conmigo Porque yo quiero recibir Y quiero tener salvación Y prefiero El desprecio de usted La rabia de usted Y sufrir sin usted Que no recibir a Jesucristo Y lo ha dejado Y el marido le dijo La admiro La admiro mujer Porque fue capaz De dejarme por su Cristo Pero yo no me voy a casar Y no se casó el hombre Y la dejó Yo dije Nah guara Hacen más falta Doñas como estas Porque los hombres Son bien mentirosos Le prometen Cielo Coronas Flores a las mujeres Y matrimonio Cuando son novios Si o no mujeres Le ofrecen de todo Y si no vamos a casar Y si no vamos a casar Vayan a vivir juntos Para que Ay no Ya no me voy a casar Y después Le priman la libertad ¿Conocen a algún Vangabundo de eso? No lo vean No lo vean En Venezuela los hay Aquí no El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive de vida eterna Le hace falta una cosa ¿Qué nos hace falta Para tener vida eterna? La Eucaristía Segundo Ah Vamos a completar Con el matrimonio ¿Dónde dice en la Biblia Que hay que casarse? San Mateo Capítulo 19 Versículo 5 Escuchen con atención Y dijo El hombre dejará A su padre Y a su madre Y se unirá Con su mujer Y serán los dos Uno solo De manera Que ya no son dos Sino uno Solo Pues bien Pues bien Lo que Dios Ha unido Que no Lo separe El hombre Eso es el matrimonio El matrimonio Es cuando un hombre Se enamora De una mujer Vienen al altar El ministro El ministro El sacerdote El sacerdote Bendice el matrimonio Y dice en la Biblia Lo que Dios unió Que no lo separe El hombre Y viene otra mujer Y rompe el matrimonio Y viene otro hombre Y rompe el matrimonio Y vienen las tentaciones Y rompen el matrimonio El matrimonio Es para toda La vida Y si usted Está casado Pues recibe El cuerpo Y la sangre De Cristo Pero si usted Está divorciado Y vive en adulterio Chao Cheo No lo puede decir Y como va a tener Vida eterna Y como va a tener Salvación Y el que vive Ajuntado El que vive Ajuntado Antes que me olvide Ahí Búsquelo usted Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 18 Esto es para los que Viven ajuntados Los de Venezuela No aquí ninguno Vive en concubinato Ni en amancebato Ni ajuntado Ni nada Eso es para la gente De Venezuela Que está escuchando aquí Ustedes no Otros Otros que no vinieron Otros Para que ustedes vean Que si es un pecado Que el vivir Sin haberse casado Por la iglesia Es un pecado Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 18 Presten atención Paren la oreja Oído al tambor Y ahorita les muestro Lo de San Marco Oigan Versículo 18 No saben No saben ustedes Yo les los enseño Que San Pablo A ver Díganos Que quien Que quien Se une A una prostituta Se hace Un cuerpo Usted que está leyendo Es el 18 18 Claro 18 Ese es para después Versículo 18 618 Apártense Ese si es Ese si es Como dice Apártense De Como dice Fornicación No 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 Léalo de nuevo Aquí esta palabrita Nomás Apártense Que dice San Pablo Apártense Huyan Corran Aléjense De quien De fornicación Apártense De fornicación De la Fornicación Y no ve que hay gente Que vive fornicando Es decir En adulterio Casado por el civil En unión libre Como usted quiera llamarlo Es decir Se enamoró de una mujer Y allá nos fuimos a vivir Y estamos viviendo juntos Y aparte Dice la Biblia Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y los padres Alcahueta Que ya tienen A los hijos En concubinato Y todavía no lo invitan A casar ¿Conocen algún padre Alcahueta de eso? En Venezuela Aquí no Aquí no Apártense Huyan De la fornicación ¿Por qué? Cualquier pecado Ah Cualquier pecado Que el hombre comete Queda fuera Del cuerpo Vamos a ver Si fornicar es pecado Pero el que fornica Peca contra su cuerpo ¿Fornicar es pecado? Sí Eso de novios con derechos Amigos con derechos Beneficios Eso de pijamadas Eso de orgías Eso de que yo estoy joven Y los padres Le compran anticonceptivos A los hijos Para que vayan a fornicar Eso de que se cuide Para que no quede embarazada Usted No importa Haga lo que quiera Pero tenga sexo responsable Eso se llama fornicación Y la persona Que vive en fornicación No comulga Díganme usted ¿Cómo vamos al cielo? Si no puede comulgar Porque anda fornicando Si no puede comulgar Porque nos ha casado ¿Cómo vamos a ir al cielo? Decimos Yo quiero ir para el cielo Ay sí Facilito Empieza a comulgar Mi hijo Empieza a comulgar Y si no comulga ¿Cómo va a ir? Una cosa le falta Le dijo Jesús al joven rico Vende lo que tiene Dale el dinero a los pobres Y tendrás el reino de los cielos Una cosa nos falta a nosotros Recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Para tener vida eterna Y no queremos recibirlo Vamos con lo segundo Para poder nosotros Para poder nosotros Entrar al reino de los cielos Dice San Marcos capítulo 16 Versículo 15 Vamos a buscarlo Marcos 16 15 Dice que ustedes y yo Debemos creer Y ser bautizados Pero resulta que en Venezuela Hay personas que andan diciendo A los niños no hay que bautizarlos Un niño no tiene fe Y entonces para qué lo bautizan Entonces le vamos a leer Hechos capítulo 2 Hechos 2 38 Para aquellos que andan diciendo Que a los niños no se bautizan Que a los niños no se bautizan Hechos 2 38 Miren como lo dice Marco 16 15 Para salvarnos Que necesitamos Una cosa nos falta ¿Cuál? Y les dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio A toda la creación Ahí viene Ahí viene Escuchen Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Siga Ahí viene El que crea El que crea Primero Y se bautice Segundo Y se bautice ¿Qué pasará? Se salvará Para salvarse ¿Qué se necesita? Primero ¿El que qué? El que se niegue El que No Retrocede un poquito Para salvarse ¿Qué se necesita? Primero El que crea El que crea Segundo Y se bautice Y se bautice ¿Qué pasará? Se salvará Se salvará Efesios 3.20 Dice la gente Es que yo me voy a salvar Yo soy bueno Yo no robo Miren Yo no mato Yo voy a la misa Yo voy a la iglesia Bueno padre Yo le doy la gloria a Dios A mi manera A mi manera Yo no necesito De una iglesia Para creer en Dios Yo no necesito De estar allá En la iglesia Dándome golpes de pecho Y pequé Pequé Hay gente que dice eso En Venezuela Aquí no Hay gente que dice ¿Y para qué voy a ir yo A la iglesia? Yo creo en Dios Mire yo estoy rezando En la mañana En la tarde Pero los domingos No me queda tiempo Los domingos No me queda tiempo Jesús dice Para salvarnos Necesitamos dos cosas más Primero El que crea Pero yo creo En Dios A mi manera Yo creo en Dios Como yo quiera Yo creo en Dios Así, 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 así Punto A mí que no me vengan a decir Usted tiene que hacer esto Tiene que hacer aquello No Jesús dice El que crea Segundo Y se bautice ¿Qué? Se salvará Miren Para esas personas Que andan diciendo Yo no necesito De una iglesia Yo no necesito De ir a la misa Yo no necesito Usted léale Efesios capítulo 3 Versículo 20 Efesios capítulo 3 Versículo 20 Dice Que se le debe Dar la gloria A Dios Es en la iglesia Que usted puede ser Muy bueno Que usted puede ser Muy santo Que usted puede ser Muy creyente Pero si usted no va a misa Está bien equivocado Miren como lo dice Efesios 3 20 El que crea Aquel Que actuando Eficazmente En nosotros Puede realizar Muchísimo más De lo que pedimos O pensamos Versículo 21 Escuchen Lo que pensamos Recibe De la iglesia Y de Cristo Jesús La gloria En todas Las generaciones Repítanlo Recibe Que Recibe La gloria En todas Las generaciones A ver Dónde está No Recibe Recibe De la iglesia Recibe De la iglesia Y de Cristo Jesús La gloria En todas Las generaciones Recibe De la iglesia La gloria Vamos a ver Usted lo tiene ahí Efesios Efesios 3 20 Búsquelo un momentico A ver Para ver otra traducción Usted lo tiene A ver A Dios A Dios Cuya fuerza Actúa en nosotros Y que puede realizar Mucho más De lo que pedimos O imaginamos Versículo 21 Paren la oreja Oído al tambor Para aquellos que dicen Yo no tengo que ir a la misa Yo no tengo que ir a la iglesia Para que voy a hacer a la iglesia Yo puedo dar la gloria A Dios a mi manera Yo adoro a Dios a mi manera Yo necesito de una iglesia Oigan A Él A Él La gloria La gloria ¿Dónde? En la iglesia ¿Dónde se le da la gloria a Dios? ¿Dónde? En la iglesia En la iglesia Nuestra fe La debemos manifestar Es lo que dice San Pablo En En Santiago Capítulo Dos Versículo Catorce La fe Si no va Acompañada De obras Está Muerta Vamos a buscarlo Santiago Dos catorce Si la fe No se acompaña De obras Está Muerta Usted puede decir Yo creo en Dios Recuerda lo que dice Marcos 16 15 El que crea Para salvarse Primero creer Usted puede decir Yo creo en Dios Yo amo a Dios Yo soy cristiano Pero si no va a misa ¿Qué fe tiene? A Dios se le da la gloria En la iglesia Y usted no va a la iglesia Usted puede decir Yo creo en Dios Yo amo a Cristo Pero si no tiene obras ¿Cuáles son las obras? ¿Quién está buscando? Santiago Santiago Usted busque Mateo capítulo No pierda la que le dije ahorita Mateo capítulo Este 25 Versículo 31 Miren las obras Miren lo que dice Santiago Hermanos míos Hermanos míos De Guatemala Oigan ¿De qué le sirve A uno decir? ¿De qué le sirve A uno decir? Que tiene fe Que tengo fe Yo creo en Cristo Amén Aleluya Pero Si no tiene Obras No tiene obras Ustedes se acuerdan Lo que dijo Jesucristo En el juicio final 25 Mateo 25 31 ¿Cuáles son las obras? Tuve hambre ¿Le estamos dando de comer A la gente hambriente? Tuve sed Me diste Estuve forastero Enfermo En la cárcel Vamos a leerlo ahora en la Biblia ¿De qué le sirve decir al cristiano Tengo fe Creo en Dios Creo en Jesucristo Amén Aleluya Pero si su obra está muerta Recuerden Para salvarse Se necesita tener fe Y bautizarse Y ahorita vamos con el bautizo Solamente nos falta Tener fe Una cosa Y la fe de nosotros ¿De qué nos sirve decir Se hundió? Y así somos nosotros Tenemos una fe Flacuchenta Tenemos una fe Yo amo a Dios Yo amo a Dios Yo amo a Dios Yo quiero a Dios No voy a la iglesia Yo amo a Dios Yo quiero a Dios Y miren Y miren Y miren lo que dice San Mateo capítulo 25 Versículo 31 Cuando el Hijo del Hijo Eso van a ser Eso van a ser separado Colocará a las ovejas a su derecha La ovejas a la derecha Y a los chivos a su izquierda Y a los chivos para la izquierda Yo no sé si usted sea oveja o chivo Pero ahí le va Entonces el Rey dirá A los que están a su derecha Dice Santiago 2.14 ¿De qué nos sirve decir Que tenemos fe Si no mostramos las obras? ¿Cuáles obras? Ahí van Vengan Benditos de mi Padre Y tomen posesión del reino Que ha sido preparado para ustedes ¿Por qué? Antes de la creación Oído al tambor Desde el principio del mundo Porque tuve hambre Porque tuve hambre Y ustedes me dieron de comer ¿Qué hace usted con la comida que le sobra? ¿En su casa se botan la comida? Oye ¿Usted enseña a sus hijos De ayudar a los pobres? ¿A los necesitados? ¿A los hambrientos? Ahí me encantó Cuando venía en la entrada ¿Si vieron el afiche en la entrada? ¿O no lo vieron? Allá en la entrada Hay un afiche Que dice Algo así como Domingos de caridad Domingos de solidaridad Traiga algo para la iglesia Para los pobres En español y resumido El Padre puso un afiche ya ¿Usted ¿Usted trae comidita Para los pobres? ¿Usted ayuda para dar Lo necesitado? ¿O es de los que dice Ay no tengo ni para mi Padre? No tengo ni como ayudar ¿Usted tiene hambre? Sí Padre Y hay gente que tiene más hambre Hoy me decía una señora Me decía Padre ore por mí Mi marido me dejó Mis hijos me abandonaron Cocino buscando leña Y no tengo nada que comer Y estoy enferma Padre Y abandonada Y yo decía Nah Guara Obras Tuve hambre Me dieron de comer ¿Están dándole comer A los necesitados? El Padre lo está haciendo ¿Ustedes le están ayudando? Oigan Segundo Tuve sed Y ustedes Me dieron de beber Tuve sed Necesitaba agua Yo no sé cómo será el agua aquí Hay agua en todos lados Y hay gente bien egoísta Con el agua Que tiene sus aguas Y sus perforaciones Y no le da agua a nadie No le regala agua a nadie Que tiene su agua Para la siembra Y el otro está abriendo la llave Y le dice que no Que se le muera la siembra Que no le dé nada Para la siembra Tuve sed Me dieron de beber ¿A alguien ayuda Con una agüita fresca? ¿A alguien ayuda Con alguito de tomar? ¿Ven algún trabajador Del gobierno por ahí Limpiando Arreglando Y esa pobre gente Llevando sol Trabajando todo el día ¿Usted le lleva agua Y le lleva comida? ¿O es de los que mira Cómo solamente trabaja Y piensa que no toma agua? Cuando alguien Le va a hacer un trabajo Allá en la casa Bien sea al bañil Bien sea trabajador A quien usted le pague Usted es de los buenos patrones Que agarra Y va y saca agüita O le saca algún refresquito Y le dice Tome aquí algo Para que tome O es de los que dice Yo le pago Traiga usted lo que quiera Yo no le voy a llevar nada Esos son obras ¿Conocen alguno así? Venezuela Oigan Fui forastero Y ustedes me recibieron En su casa Ustedes no me van a creer Pero yo venía Llegando a Guatemala Y es una impresión fea Y tengan cuidado Con lo que hablan Había una señora Que venía en el mismo avión Que yo Pero muy hablona Muy hablona No me dejó descansar Eso venía en el avión Haciendo zaperoco Venía de todo Y entonces Estamos en la fila De la De la migración De la migración Y llega La señora Y se pone a hablar Con los que están al frente Pero como hablaba duro Yo estaba escuchando Y llega y le dice A la gente ¿Y ustedes De dónde son? Y dice la gente Nosotros somos De México Ah Qué bueno Y habían Unos adelante Habían unos adelante Y llega y le dice Aquellos son de Venezuela Pero como Me caen de pesado La gente de Venezuela Yo tengo doble nacionalidad Yo dentro de mí decía Pero yo soy de Colombia Miren Y digo una palabra Muy fea Muy fea No la repito Acerca de ellos dos Que estaban allá Y decía Ojalá y lo regresen Porque eso es lo que vienen Es a quedarse aquí en el país Y andan buscando Cómo irse para el norte Bueno decía Cosa feira Y yo decía Nah Menos mal que yo Va a estar dos días En Guatemala Después me voy Tengan cuidado Con los forasteros Aunque los forasteros Se hayan portado mal Aunque los forasteros Hayan hecho cosas malas Tenga cuidado Los forasteros Cuando llegan Independientemente De cualquier sitio No le den toda la confianza Hay gente que agarra Y le dejan la puerta abierta Y sigue adelante Después lo roban ¿Para qué le dejó La puerta abierta? Llegan Le abren todo Y le muestran todo Y después le hacen No hagan eso ¿Usted quiere ayudar A un forastero? Ayúdelo Pero sea precavido Sea inteligente No deje cosas Ay padre Pero es que yo Le estoy dando La confianza En mi casa Sí pero eso No tiene los mismos Valores suyos No tiene los mismos Principios suyos ¿Qué hacen ustedes Con los forasteros? ¿Vienen forasteros Por aquí Por Guatemala o no? ¿Pasan forasteros Por aquí O por cualquier parte Del mundo? ¿Conocen los forasteros? Fui a A Panamá Y cuando El chofer me dijo ¿Y usted de dónde es? Yo le dije Pues de Venezuela Paró el carro Para que me bajara Me dijo Que no quería nada Con los venezolanos Entonces yo le expliqué Que era sacerdote Y le dije Que no iba a quedar Me allá Que solamente Tenía que pasar Una noche Porque el avión Me hacía pasar Una noche Iba al hotel A dormir Y ya el otro día Me iba Y ya casi Me baja Me baja Me baja Del taxi Donde me llevaba Y yo decía Nah guarda A medianoche Con ese maletero Yo ¿Para dónde iba a agarrar? Hay gente bien grosera Dígame usted ¿Cómo tratan A los forasteros? Una fe Si no está Acompañada de obras Está muerta Y tener fe Es saber Que el forastero También es persona Saber que el forastero También come Saber que el forastero También es ser humano No hay que humillarlo No hay que maltratarlo No hay que explotarlo Pero tampoco hay que despreciarlo Mira a mí Ya me cuestiono Yo me preocupo Donde quiera que vaya Que me diga Que soy venezolano La gente me mira así Como feo La gente me mira así Como mal Ustedes no Porque Ustedes son buena gente Pero otros que son malos ¿Sí? El decir que es forastero Es que lo miran así mal El decir que es forastero Y lo peor todavía Lo peor todavía Los mismos migrantes Que hace años Se mudaron Y están viviendo En lugares Son los que desprecian A los mismos migrantes Como la ve usted Que tiene lentes Se les subieron los humos Se crecieron Porque tienen una nacionalidad O porque tienen residencia Porque lo que tengan Se creen grandes Ay sin vergüenza Fui forastero Me hospedaron Oigan Anduve sin ropa Anduve sin qué? Anduve sin qué? Sin ropa Sin ropa ¿Y qué? Y me vistieron ¿Cómo está usted con la ropa? ¿Tiene ropita en la casa? De sobra Dijo una señora ¿Eh? Tarea para la casa Cuando llegue a su casa Revise su closet Y todo aquello Que no use Llévelo a un pobre O tráigalo a la iglesia Para que el padre Lo dé a un pobre Porque mucha gente Tiene ropa Y ropa de más Y tiene ropa Y ropa Para botar Y para tirar Es más Pasan los días del año Y tiene ropa Para cada día de año ¿Cómo son las mujeres Con ¿Cómo es que llaman eso Que usan las mujeres Que cargan? Con los bolsos Con las bolsas ¿Cómo son? Bolsas para todos los días ¿Cómo son las mujeres Con las zapatillas? Con los zapatos Con las sandalias Para todos los días Ropa para todos los días Y hay gente desnuda Y hay gente que no tiene Hay gente que carece de ropa Y no se le da nada Yo creo en Dios Yo amo en Cristo Quiero ir para el cielo Acuérdense de los pobres Acuérdense de los necesitados Acuérdense de la gente Que no tiene nada para vivir Que no tiene nada para existir Y cuánta gente está padeciendo Y está sufriendo Porque nosotros podemos ayudarlos Y no lo estamos haciendo Estuve sin ropa Y me vestiste Oigan Estuve enfermo Y fueron a visitarme Estuve qué? Enfermo Y fueron a visitarme Estuve enfermo Y fueron a visitarme ¿Usted ya visita a los enfermos? ¿O usted de los amigos Que es amigo de sus amigos Cuando están sanos? ¿Y usted ya me le dio una vuelta A la gente cada cinco minutos? ¿O todavía? Gracias ¿Ya está visitando a los enfermos O todavía? Hay una pastoral que se llama Enfermo De Cáritas De la solidaridad La está viviendo Está visitando Yo creo en Dios Yo amo a Cristo ¿Y dónde están sus obras? ¿Dónde están sus acciones? Los enfermos Cuando el Padre invita a los enfermos A prepararlos A rezar el rosario A acompañarlos en el dolor ¿Usted está yendo o no está yendo? Es fácil decir Yo quiero ir para el cielo ¿Qué tengo que hacer? Ahí están los enfermos ¿Y cómo va y lo visita? Ay no Es que a mí los enfermos No me gusta visitarlos Porque los enfermos Son bien cascarrabia Los enfermos Algunos ni los baña Los enfermos ¿Y por qué usted no va Y le ayuda a bañar a los enfermos? ¿Y por qué usted no va Y ayuda a curar a los enfermos? ¿Y por qué usted no va Y ayuda a los enfermos A quitar la soledad? ¿Por qué no va Y está con ellos? ¿Por qué? Porque no quiere ¿Y cómo va y para el cielo entonces? Si no tiene obra Luego Estuve en la cárcel Y me fueron a ver Estuve preso En la cárcel ¿Y qué? Y fueron A verme ¿Ha ido usted a la cárcel? ¿O todavía no ha ido? Ay no padre La cárcel es para la gente mala ¿No señor? A la cárcel hay que irla a visitar Hay seres humanos también Vaya tómese la molestia Y vaya un momento para la cárcel Y vaya a visitar los presos Y dan la oportunidad Yo he ido a la cárcel Y en la cárcel ¿Y qué dicen los presos? Epa varón Epa cura Léanos la palabra de Dios Tráiganos Biblia Haga una oración por nosotros Haga un canto Y cuando me acerco Y les hablo Les ando duro Les digo vagabundo Pongan en pila Cambien de vida Cuando lo saquen de aquí Cambien de vida Dejen la sinvergüenzura Sí padre Estamos arrepentidos Queremos salir Queremos salir de aquí ¿Algún día ha ido a visitar Un enfermo? No ¿Algún día ha visitado Un preso? Tampoco Entonces ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Quieren ir para el cielo? Sí Yo quiero ir para el cielo Yo quiero salvarme Ahí están las obras Una vez sin obra Está muerta Visita a los enfermos Luego Mateo 16.15 El que crea Y se bautice Se salvará Segundo El bautismo Hechos capítulo 2 Versículo 38 Mateo capítulo 28 Versículo 19 Y siguiente ¿Para quién es el bautismo? Hechos 2.38 Oído el tambor Paren la oreja Para salvarse Se necesita bautizarse Primero comunión Una cosa le falta No queremos comulgar Segundo Obras Que van manifestando Nuestra fe No queremos tener Ninguna obra Tercero ¿Qué más se necesita Para que nos salvemos? El bautismo El que crea Y se bautice Se salvará Pedro les contestó Conviértanse Católicos Oído el tambor Conviértanse Y háganse bautizar Segundo Háganse bautizar ¿Para qué es el bautismo? Cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para que sus pecados Sean perdonados El bautismo Para el perdón De los pecados Luego Oiga Y Dios Le dará El Espíritu Santo Dios le dará El Espíritu Santo Por medio del bautismo Se recibe El Espíritu Santo Ahora ¿Para quién Es el sagrado Bautismo? Hay personas Yo no sé aquí Pero hay protestantes O hay hermanos De otra religión Que en Venezuela Andan diciendo A los niños No lo bauticen A los niños No lo bauticen La Biblia dice Que a los niños No hay que bautizar Eso es mentira Eso no lo dice la Biblia Pero la Biblia Si dice Que ese don Y ese regalo Del bautismo Es para los niños Escúchenlo Porque la promesa Es para ustedes La promesa Es para ustedes Y para sus hijos ¿Para quién es el bautizo? Para ustedes Y para sus hijos ¿Y usted por qué No bautiza a su hijo? Jesús en Mateo 28 19 Escuchen Manda bautizar A todos los pueblos No dice Bauticen a los grandes De los pueblos Y a los niños No me lo bauticen No Jesús en el bautizo Le dice Vaya Y hagan Que todos los pueblos Óiganlo Mateo 28 19 Vayan Y hagan Discípulos Entre todos Los pueblos ¿De qué manera Nos hacemos discípulos Todos los pueblos? Bautizándolos ¿Cómo nos hacemos discípulos? Bautizándolos ¿Y quiénes se deben bautizar? Todos los del pueblo No solamente los grandes También Los niños Entonces El joven rico Se acercó Y le dijo Jesús ¿Qué tengo que hacer Para conseguir La vida eterna? Una cosa Cumple los mandamientos Bueno Ya para no alargarme Para terminar Vamos a leer En el Evangelio San Marcos Capítulo 10 El versículo 21 Donde Jesús Donde Jesús le dice Al rico Una cosa le falta Una Vende lo que tiene Dale el dinero ¿A quién? A los pobres Tendrás un tesoro En el cielo Y después Vámonos Sígueme Sígueme Miren San Marcos Capítulo 10 Versículo 21 Escuchen Jesús Lo miró Lucas Lucas 16 9 Jesús Lo miró Sintió cariño Por él Sintió cariño Por él ¿Y qué? Y le dijo ¿Qué le dijo? Solo te falta Una cosa Solo te falta Una cosa ¿Cuántas cosas? Cristo nos pide Una sola cosa ¿Cuál? Anda Anda Ahorita que se vaya Para la casa Vende de todo Lo que tienes Vende todo Lo que tienes La chiva Las cabras Las ovejas Todo lo que tienes Dalo a los pobres Ayuda a quién Y así ¿Dalo a quién? A los pobres A los pobres ¿A quién hay que ayudar? A los pobres Padre yo no me puedo Quedar sin comida Y sin sustento Porque yo tengo familia Está bien Pero ¿Estás ayudando A los pobres? ¿O no estás ayudando A los pobres? ¿Hay pobres aquí En este país O no hay? Muchos Y a usted Que Dios le dio Un hijo Que lo mandó Por allá para afuera Y su hijo Puede ir a trabajar Y le manda a usted Para los caramelos Y para los dulces Y para la soda ¿Qué hace usted Con el dinero? ¿Ayuda a los pobres O se lo gasta? ¿Ayuda a los pobres O lo malgasta? ¿Ayuda a los pobres O se lo da en lujo? ¿O es de los que puede Usar para usted Y también tiene una partida Para darle a los necesitados A los pobres? Dale Y cuando uno Y cuando uno Le da el dinero A los pobres Y ayuda al necesitado Y al pobre ¿Qué pasa? Y así Tendrás Un tesoro En el cielo ¿Dónde tenemos Un tesoro? Y así Tendrás Un tesoro En el cielo ¿Quieren tener Un tesoro En el cielo? Sí Ahí tienen a los pobres Miren como lo dice San Lucas Capítulo 16 Versículo 9 Y siguiente Para que ustedes Y yo Aprendamos Usted busque San Juan Capítulo 12 Versículo 8 Y usted busca aquí San Juan 12 Creo que De De Del 5 Del 5 Usted el 8 Y usted el 5 En San Juan Oigan San Lucas Capítulo Este 16 Versículo 14 No 16 14 Ah Bueno Lea No ahorita Leemos el 9 No el 9 9 9 Primero Después 14 16 9 De San Lucas Y yo Les digo Yo les digo Dice Jesucristo Oído al tambor Paren La oreja Que con el dinero Sucio Que con que El dinero Sucio Que con el dinero Que Sucio Se ganan Amigos Con el dinero Sucio que Se ganan Amigos Oigan bien Oigan bien Con el dinero Sucio Se ganan Miren Que tipo De amigos De modo Que cuando Se acabe Ellos lo reciban Que cuando Que Cuando se acabe De modo Que cuando Se acabe Ellos reciban En la morada Eterna En español Háganse En amigo Con el dinero Sucio De la gente Pobre Y necesitada Ayúdenlos Para que El día En que usted Se muera Ellos lo reciban ¿Dónde? En la morada ¿Se acuerdan Del pasaje Del pobre Lázaro Y el rico Epulón ¿Se acuerdan O no se acuerdan? O no estaban Cuando ese día ¿Se acuerdan O no? Un hombre rico Tenía De todo Banqueteaba Vecía Espléndidamente ¿Se acuerdan? Y había un pobre ¿Cómo llamaba? Názaro ¿Y dónde Bebía Lázarito? A la puerta Del riquito Y deseaba Comer Los perros Venían a lamer Sus llagas ¿Se acuerdan O no? O no estaban Ahí Y iban A lamer Sus llagas Dice la Biblia Murió el pobre Y fue llevado Al cielo El rico Ayudó al pobre Nunca Murió el rico ¿Y para dónde Fue el rico? Para el lugar De castigo Para la quinta Paila Por allá Y estando El rico Allá en el lugar De castigo Levantó la vista Y le dijo Padre Abraham Ten compasión Dígale a Lázaro Que venga Y moje El dedo Con agua Y me toque La lengua Que las llaman Me atormenta ¿Y qué le dijo El padre Abraham? No señor Usted en la vida Recibió Bienes Y Lázaro Recibió Males Ahora le toca El premio El castigo Así dice la Biblia Háganse En amigo De los pobres Y Lázaro Ni agua Le dio allá Para que el día En que ustedes Y yo Nos muramos Nos reciban Los pobres ¿Dónde? En el cielo ¿Cómo tratamos A los pobres? ¿Bien? O lo tratamos mal Dice Santiago Supongamos Que llega un pobre Andrajoso Le decimos Váyese para allá Métese para allá Aquí no Pero llega un rico Bien vestido Con anillo Y le decimos Pase adelante Don fulano Don sutano Don merengano Venga para acá Siéntese así ¿Se dan cuenta La diferencia? A los pobres Los maltratamos Y a los ricos Los tratamos Bien Bien Miren quién es Cómo lo llama Jesús En el versículo Ahora sí El 14 Cómo llama Jesús A los amantes A el dinero Que no ayudan A un pobre Y no ayuda a nadie Los fariseos Que eran muy Amigos del dinero Toda persona Que no ayuda A los pobres Y a los necesitados Que tengan mucho amor Al dinero Jesús lo llama Fariseo Y termino Termino con una pregunta Una pregunta Para que ustedes Tengan la respuesta Padre Usted habla muy bonito Usted dice muchas cosas Muy bonitas Pero A ver El Vaticano Tiene muchas riquezas ¿No han escuchado eso? Si el Vaticano Vendiera Todas las riquezas Que hubieran Se acabaría El hambre En el mundo Se acabaría La pobreza La iglesia Tiene mucha riqueza Los curas Tienen mucha riqueza Que vendan Todo lo que tienen Y le den a los pobres Para que usted vea Cómo acaba la riqueza Vamos a leerlo En la Biblia San Juan Capítulo 12 Versículo 5 ¿Quién fue El que dijo Algo igual? Y usted va a ver Cómo llama Jesús A aquellas personas Que andan pendientes De la riqueza De otros Pero que no quieren ayudar Lo llama Ladrones Judas Tenía la misma Manera de pensar Lo llama Judas Judas Le dijo a Jesús ¿Por qué se gasta El dinero ahí? Lo mismo que los protestantes El Vaticano Tiene mucha plata Se lo hubieran Se lo hubieran dado A los pobres Y dice la Biblia Si el Vaticano Vendiera todo lo que tienen Se lo dieran a los pobres Dice la Biblia No es que le importen Los pobres Sino que son unos ladrones Y se roban Y se roban Todo Es decir Los diezmos que le dan Se lo llevan Ahora se lo leo en la Biblia Escuchen San Juan Capítulo 12 Versículo 5 Después del 4 Mira aquí está el 4 El 5 Este perfume Podría haberse vendido Léalo Léalo ¿Dónde está? El 4 El 4 El 4 Para entenderlo Judas Iscariote ¿Quién? ¿Quién? Judas Iscariote Judas Iscariote El discípulo Que entregaría A Jesús Ah Era el discípulo Pero que iba a entregar A Jesús Dijo Este perfume Podría Haberse vendido Entre 300 monedas De plata ¿Por qué tiran Ese perfume En los pies de Cristo? La casa huele De alabastos De perfume ¿Por qué lo botan? Fueran agarrado El perfume Lo venden Y usted sabe Que son 300 Diner 300 monedas De plata Eso es muy caro No lo malgacen Miren ¿En quién pensaba Judas? Para ayudar A los pobres ¿En quién pensaba Judas? Para ayudar A los pobres Es lo mismo De los protestantes ¿Por qué la iglesia Católica No vende Todo lo que tiene Y regala La plata Para que se acaben Los pobres En el mundo A eso lo llama La Biblia Judas Judas Y miren lo que viene Escuchen En realidad En realidad Aquellos que andan diciendo La iglesia La iglesia católica La plata Que el dé Que el dé Que el ayude Yo no puedo Hacer nada No señor Se llevan Todo lo que tiene En la bolsa Y ahí están pintados Los protestantes Cuando un protestante Le diga La iglesia Tiene mucho dinero La iglesia Debería vender Todo lo que tiene Para los pobres Dígale La palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Ponemos de pie Por favor Vamos a pedirle a Dios Que nos bendiga En este día Vamos a pedirle a Dios Que nos acompañe Vamos a pedirle a Dios Que nos proteja En todo momento A los que están En la radio Escuchándonos también Que el Señor Les bendiga Les proteja A todos los enfermos Quienes están viendo Este evangelio El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde Guatemala Un feliz día Para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos